Hola, mi nombre es Ana María Somoano y soy estudiante de AmeriLíderes. Soy estudiante en el programa de Life Coach Integral. Les vengo hoy a compartir mi testimonio y mi experiencia. Antes de llegar a la academia, ya había pasado por un proceso de liderazgo. En ese proceso pude yo experimentar experiencias vivenciales y realmente empezar a identificar maneras de ser, también estiramientos. Fueron experiencias profundas donde me dieron la luz para poder continuar en ser responsable de sí misma y trabajar conmigo misma como líder. Esto, yo realmente quería estudiar algo y no sabía que... Había empezado a estudiar varias veces ciertos programas y algo no me llenaba. Entonces cuando pasé mi jornada de liderazgo, eso era una de mis metas. Era estudiar y certificarme de algo. Bueno, el universo es tan perfecto de que una de las compañeras de mi equipo me invita a un seminario de AmeriLíderes donde por primera vez aprendo lo que es la programación neurolingüística y el poder del ancla, poder anclar a una persona. Y me di cuenta que, wow, yo he estado flotando. Yo floté porque realmente estaba felizmente en el aire con mi jornada de liderazgo y también necesitaba ese ancla. Y esa fue la razón que continué mi proceso como líder y decidí en realizarme como Life Coach Integral. Elegí Life Coach Integral porque quise poder aprender las herramientas en todas las áreas de mi vida y también poder compartir eso con los seres humanos como profesional, como en mi vida sentimental, financiera. Y entonces eso fue la razón que elegí Life Coach Integral. Tuve muchísimas conversaciones propias. Pensé que no lo iba a poder hacer. Esto porque, como estaba tan acostumbrado a las experiencias vivenciales, de pronto me vino la conversación propia de que, wow, esto es académico, esto es mucha información. Seguí detrás para adelante en la ANA de antes en pensar que no podía. Estuve muy equivocada porque desde el primer día que yo me matriculé ya fue una experiencia vivencial. Cuando a los dos días llamé para salirme del programa, recibí el apoyo de un coach, cual fue Odalis. Odalis me ayudó porque me apoyó, porque me habló fuerte en el espacio del amor y yo pude ver que eso era lo que yo me merecía. Y eso fue lo que hice. La experiencia, la parte de aprendizaje, para mí fue perfecto. Porque fue desde la comodidad de mi casa, de mi trabajo, donde yo estuviera, porque me llevaba mi laptop. El poder leer los libros también fue un estiramiento muy grande para mí porque siempre tuve conversaciones de leer. Entonces, cada vez que me sentaba a escribir un reporte, fueron vivenciales los documentos, los reportes de las películas, de los documentales. Todo fue vivencial porque fui realmente encontrando información dentro de mí. porque fui explorando cada tema que se habla dentro del currículum de Life Coach Integral a través de MediLíderes. Y entonces, el próximo paso fue escribir un libro, que eso siempre fue un sueño mío. Cuando elegí el tema de mi libro, eso fue vivencial. Esto, porque yo, yo era una persona que vivía con los salvavidas puestos todo el tiempo, me ahogaban un vaso de agua y entonces mi tema es, es lo que es. Simplemente fue un mensaje profundo del universo dentro de mí de que es lo que es. Hay situaciones que están fuera de nuestro control. Y nada, se lo dejo ahí, ese es el próximo video. Pero, mi conclusión es de que realmente mi experiencia y mi testimonio ha sido vivencial, con todas las herramientas. Ha sido como trabajando como familia, porque realmente me di cuenta de que todos los estudiantes que están queriendo adquirir este certificado de Life Coach Integral, tenemos la visión de poder lograr nuestras metas y poder compartirlos con los seres humanos, que para mí es muy importante. El amor, el amor y el amor. El poder amarse a sí mismo, el poder hacer todo en la vida con amor, poder compartir nuestras herramientas como Life Coach Integral con amor hacia los seres humanos y que los seres humanos realmente puedan ver ese amor dentro de sí mismos y que puedan realizar sus sueños con esa calidad y grandeza que todos los seres humanos podemos adquirir si lo elegimos, si nos abrimos el corazón para poder recibir. Ese es mi testimonio y mi experiencia, que todo fue una experiencia, ha sido una experiencia perfecta. Estoy en las finales ahora para poder recibir mi certificación y estoy muy feliz porque sé que, ¡guau! Lo logré. Y es un empezar una jornada de estudios, estudios como persona, como profesional y estoy feliz de que ahora voy a poder tocar vidas en un nivel profesional aparte de espiritual porque todo se aprende en profundidad y académicamente en este programa de Life Coach Integral. Les mando muchísimo amor, un beso, un abrazo y que los invito a que realmente se den esta oportunidad de poder explorar y recibir este regalo de lo que es una certificación y programación de coach dentro de la Academia de Ameri Líderes. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.